El trámite de la llamada tarjeta rosa del programa Mujeres Grandeza se realizará únicamente a través de brigadas que pasarán casa por casa a realizar las inscripciones. Por ello, la directora del DIF de Celaya, María del Carmen Núñez Mares, recomendó esperar al personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CEDESHU, o acudir a los centros Impulso por Información. La funcionaria municipal recordó que este es un programa totalmente estatal, por lo que DIF no tiene participación activa en este. Por ello, pidió a los ciudadanos no acudir a las instalaciones del DIF en el municipio de Celaya. Ninguna participación. Es un programa totalmente de gobierno del Estado y DIF Municipal no tiene ninguna participación. Es importante que la ciudadanía sepa que en el DIF Municipal no estamos ni inscribiendo ni otorgando la tarjeta rosa para que no se desplacen en balde, por favor, es muy importante. Y no hagan su gasto. ¿Qué les recomendaría entonces? Que los estén casa por casa, ¿verdad? Sí, claro. O que se acerquen a los que hablen a los centros Impulso para que ahí les den información, para que no se desplacen y no hagan su gasto. De acuerdo a información de la CEDESHU, la única manera de formar parte de este programa social es a través del personal de esta dependencia que realizarán visitas domiciliarias en todo el Estado. Asimismo, solo este personal está autorizado para realizar el levantamiento de datos y solicitar la documentación necesaria para este proceso, mismos que estarán debidamente identificados. Con este beneficio, las mujeres guanajuatenses mayores de edad recibirán mil pesos mensuales que podrán ser utilizados para la compra de productos o el retiro en efectivo en las farmacias ISEG. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirán.